Ese es un error de la impresora. Ese no es un error de la separat, es un error de la impresora. Sí, profe, porque a mí no me salía. Así que es de la impresora de... Claro, debe ser un error de tu impresora. Normalmente cuando sale ese tipo de error es porque en tu impresora de repente hay material en cola. O sea, que has querido hacer una impresión anteriormente y no se ha hecho. Y entonces ha quedado, ha quedado bien en stand-by. Ok. Un momento, por favor, vamos a esperar un momento a sus compañeros que terminen de ingresar. Yo se imprimí. Muy bien, muy bien. Un momento, vamos a esperar que terminen de ingresar sus compañeros. Bien, jóvenes. Un segundo, por favor. Un segundo, todos manténganse en línea. Un momento, por favor. Todos se mantienen en línea. Profesor, sobre el desaceprado también hay que escribir solamente las preguntas. Profesor. 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 Listo, jóvenes. Empezamos la clase de hoy. Ya terminaban de ingresar sus compañeros que faltaban. Antes que nada, nuevamente les voy a mencionar. Nosotros anteriormente ya les había comentado cómo es que se ingresa a una clase. Cómo es que se marca la asistencia. La semana pasada justamente hubieron dos mamitas que me estaban diciendo en el grupo de WhatsApp. Cómo se marca la asistencia. Chicos, miren, hay algunos que me están, miren. ¿Ven? No tienen por qué estar haciendo esto. ¿Quién es Alessandra Gallegos? ¿Alessandra Gallegos está presente en la clase? Sí. ¿Por qué estás anunciando en el Classroom? Ya les he dicho. No, ya les he dicho varias veces que no hagan eso aquí, en el Classroom, no. Háganlo en el WhatsApp. Hay medios para hacerlo. No pueden estar escribiendo en cualquier lado. No pueden estar rellenando eso de ahí. Pero, profe, muchos no pueden enviar al WhatsApp porque está en su computadora. Y seguramente su celular no lo pueden usar porque ya están en clase. Pero computadora es más fácil. Envíenlo por correo electrónico, por lo que ustedes quieran. Si quieren apoyar a su compañero, díganle, envíame tu correo electrónico, te lo envío. Pero no anuncien aquí, ya les he dicho varias veces. Esto de acá solamente es para colocar las clases. Esto es únicamente para colocar clases. Aquí no tienen por qué estar poniendo anuncios personales. Aquí no se coloca eso. Esto es Classroom. Aquí solamente van las clases sucesivas. Aquí no tienen por qué colocar nada. Esta es la segunda vez que les estoy diciendo. El otro día he encontrado la clase. Lo he encontrado por abajo. Y todo, y quietito, como 30 comentarios en la parte de arriba. Aquí no se puede anunciar. Entonces, aquí yo no puedo agarrar y puedo escribir esto. Sí, no puedo colocar eso y publicarlo ahí. No puedo estar haciendo eso. A ver, ustedes, si es que yo coloco esto, ¿qué van a entender? Que este es mi clase o algo así. Esto no se coloca. Ya, nuevamente les repito. El Classroom no lo toquen. Aquí no estén colocando esas cosas. No estén colocando avisos aquí. Si quieren colocar avisos al WhatsApp. Si quieres apoyar a su compañero, dame tu correo electrónico. Te envío por tu correo electrónico, pero no por el Classroom. Repito, no estén colocando ahí. Nuevamente, les voy a volver a explicar porque hay algunos que la semana pasada me estaban diciendo cómo coloco mi asistencia. Nuevamente, vamos a hacer nuevamente el repaso de cómo es colocar la asistencia. Aquí tienen el tema número 2. En el tema número 2 dice conocimiento científico y empírico. Esta es la clase del día de hoy. Como ven, aquí tienen en la parte de la derecha, tienen el conocimiento empírico que es la separata que les he enviado. Y al costado dice Google Forms. Aquí donde dice Google Forms, aquí donde dice esto, aquí ustedes cuando le dan clic en esa parte, se les abre una página. Si es que lo hacen de computadora o de celulares, lo mismo. Con clic o con dedo te va a salir igualito. Tú le das clic aquí donde dice Google Forms y aquí colocas solamente, cuando se te abre una pantalla, colocas solamente tus datos. Aquí yo coloco, por ejemplo, Espinosa Romero. Y aquí coloco nombres y coloco Brian. Listo. Enviar y eso es todo. Y se marca la asistencia y ya está marcado, ya no es problema. Entonces, eso es todo el proceso que ustedes tienen que hacer en asistencia. Aquí, por ejemplo, me aparece en mi ficha, a mí me aparece que acabo de marcar ahorita. Aquí está, 9.7 con 49 segundos. Ahorita me ha marcado los que están viendo en pantalla. Ustedes pueden ver que ha marcado Diana, Edgar, Mijael, Alessandra, Fidel, Yuletzi, Arturo, Gianmarco, Valeria, Nicolás y Diana. Son los únicos que han marcado, ya. Aquí todavía faltan algunos marcar. ¿Alguien sigue con dudas de cómo marcar la clase? ¿Alguien tiene alguna duda con el marcado de clase? Aquí están todos los que han, ahora parece... No, profe. No, profe. Ya, todos los que están aquí ya marcaron. Uri, Artem, Medina, Minaya, Gallego, Sensano, Quispe, Segarra, Heredia, Mora, Segura y Quispe nuevamente. ¿Hay dos Quispes en Salón? No. Sí, dos Quispes, una que se llama Sayur y otra que se llama Sayur y otra que se llama Sayur. Yuletzi. Aquí veo, sí, en efecto, veo Quispes, Sayur y y Kispe Yuletzi. Acá también, ¿hay dos Uriarte también? No, no, no. Solo que pensé que no había marcado mi asistencia. Ah, ya, ya, ya. Te dice Uriarte Diana, Uriarte Diana. Ah, ya está bien. No hay problema con eso. Bueno, si a veces tienen que asegurarse ya escribiéndolo, bueno, ya, si tienes la duda de que de repente no le has inscrito una primera, está bien que lo haga una segunda, si es que tienes la duda. Pero normalmente esto de acá lo tienen que hacer una sola vez. Ya, ¿hay alguien que siga con alguna duda con respecto al marcado de clase? ¿Alguien le queda alguna duda? No. Ya, no se olviden que es lo primero que tienen que hacer. Ustedes ya saben que mis clases el día lunes, el día miércoles y el día viernes, que nos toca el lunes, miércoles y el lunes, miércoles y jueves, perdón, el lunes, miércoles y jueves que nos toca, la clase ya está desde las seis de la mañana. Lo primero que ustedes tienen que hacer con mis clases cuando las vean los lunes, miércoles y jueves es marcar la asistencia. No importa si lo marcan temprano, no importa eso, no importa si es que lo marcan temprano, pero la cuestión es que tienen que marcarlo antes de que termine la clase, porque después de que termine la clase, ese formulario se cierra. Entonces tienen que marcarlo antes de que termine, antes, todos los días antes de que termine la clase. En el caso del día miércoles, tienen que marcarlo antes de las diez de la mañana. En el caso del día jueves, como ustedes son primero, tienen que marcarlo antes de las nueve, porque tenemos clase a las ocho. Y en el caso del día lunes, tienen que marcarlo antes de las doce, porque tenemos clase a las once. Tienen que marcar siempre antes de que termine la clase. Muy bien, espero que ya no les haya quedado dudas con el marcado de asistencia. Vamos a desarrollar nuestra separata, pero primero, antes de empezar con nuestra separata, les voy a mencionar que es un tipo de conocimiento. En realidad son cuatro tipos de conocimiento. El conocimiento es todo lo que tú adquieres, pero hay conocimiento empírico, teológico, científico y filosófico. Normalmente, el conocimiento teológico y el pensamiento filosófico, nosotros, son conocimientos antiguos, no son conocimientos actuales. Entonces, por eso es que no se utilizan tanto. El teológico se basa en la fe religiosa y sostiene que esta tiene la verdad absoluta. Es el conocimiento teológico. Es como lo que nos dicen, es como lo que nos dicen, por ejemplo, nos dicen en la Biblia, nos dicen palabras que a veces pueden ser colocadas a interpretación. Por ejemplo, nos dicen que la mujer nació de una costilla del hombre. Eso es un conocimiento teológico. La Biblia te dice de que tienes que creer eso. Entonces, científicamente no puedes probarlo. Empíricamente tampoco, por medio de la percepción no puedes hacerlo. Entonces, la fe te dice de que tienes que creerlo y tú solo tienes que aceptarlo. Por eso se llama conocimiento teológico. Es un conocimiento justamente de la iglesia. Puede ser, en nuestro caso, de nuestra iglesia católica o de nuestra iglesia protestante, adventista, evangelista. ¿Hay alguien aquí en el salón que no sea católico? ¿Hay alguno que no esté bautizado por la iglesia católica? ¿Hay alguien que sea adventista, evangelista, cristiano? ¿Hay alguien de alguna otra religión? ¿Musulmán? ¿Dime? Gianmarco, creo. Gianmarco. A ver, alguien me habla del chat, me parece. Gianmarco. Ah, ya. Entonces, como les digo, ¿no? El conocimiento teológico lo que nos impone es justamente un conocimiento que tú no puedes refutar. Si el conocimiento teológico te dice de que Moisés recibió las tablas de Dios en una piedra y que Dios las escribió con su dedo, entonces tú lo aceptas sin cuestionar, porque eso es un conocimiento teológico, es un conocimiento incuestionable que está basado justamente en la fe. En el caso del filosófico, que es el que está acá abajo, este que está aquí, ¿alguien sabe cómo se llama ese símbolo que está ahí? Filosófico, filosófico. Este símbolo que está aquí significa Omega, es el símbolo griego de Omega. Dice, se fundamenta en reflexiones sobre cuestiones inmateriales y subjetivas. El conocimiento filosófico, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de las tragedias griegas? ¿Alguno de ustedes? ¿Nunca han escuchado de la titanomaquía, de las olimpiadas? ¿No han escuchado de eso? El conocimiento filosófico básicamente se basa en los conocimientos antiguos que nosotros tenemos, de lo que nuestros antiguos ancestros creían. Algo que tampoco podía ser rebatiado, pero no es una fe. La diferencia entre un teológico y un filosófico es que el teológico es un conocimiento antiguo, pero es un conocimiento continuo. El teológico es un conocimiento de fe. En cambio, el filosófico es un conocimiento antiguo que ya no se practica. Por ejemplo, filosofía. Por ejemplo, el conocimiento de filosofía es un conocimiento adquirido a través de los valores, sobre reflexiones. ¿Ustedes, por ejemplo, han escuchado alguna vez de Marco Aurelio? Del emperador Marco Aurelio. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de quién podría haber sido el emperador Marco Aurelio? El emperador Marco Aurelio era un emperador romano de la época antes de Cristo. Marco Aurelio, él pensaba, él pensaba Marco Aurelio, por ejemplo, uno de sus conocimientos, por ejemplo, es una de sus reflexiones filosóficas, es la simplicidad. La simplicidad quiere decir de que tú debes analizar a una persona, y ese conocimiento filosófico hasta el día de hoy se utiliza en la policía. ¿Qué es la simplicidad? Es cuando una persona hace acciones, verifica qué es lo más simple que esa persona hace, por qué hace las cosas, simplicidad, cuáles son sus hábitos. Por ejemplo, no complicar tanto las cosas, no hacer las cosas tan grandes, sencillamente buscar una solución simple a todo. Por ejemplo, si es que, digamos, una casa, digamos, por ejemplo, se está incendiando. Bajo el concepto de simplicidad, digamos que viene una persona científico y empieza a estudiar, empieza a estudiar, digamos, una casa se está quemando, y esta persona empieza a observar científicamente cómo podría apagar el incendio. Podría utilizar tal vez alguna aleación química, tal vez, para poder apagar el incendio, o algún tipo de hidrógeno. Podría utilizar, de repente, algún tipo de super extinguidor para poder apagar ese incendio. Pero según el conocimiento de Marco Abrello de simplicidad, sería mejor, tal vez, utilizar lo más sencillo que tienes a la mano. Y lo que más sencillo está a la mano es la tierra. Entonces, buscar una solución sencilla. El conocimiento filosófico es buscar lo más sencillo en las cosas, simplicidad. Ahora, tenemos, aparte de eso, los dos conocimientos que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, tenemos el conocimiento científico, que usa la lógica y el pensamiento crítico y se basa en hechos comprobados. Nosotros, la clase pasada, llevamos lo que es el método científico. Y justamente vemos que el método científico es una serie de pasos en la que tú observas, haces hipótesis, experimentas, haces conclusiones. El conocimiento científico es un conocimiento crítico basado en hechos comprobados. Es decir, en el que tú tienes una experiencia directa con el experimento o con justamente el hecho, tú tienes una experiencia comprobada y tú vas a analizar este hecho y lo vas a resolver de modo matemático o lo vas a resolver de modo químico o lo puedes resolver de modo físico. Pero tú utilizas conocimientos comprobados para que tú puedas resolver este problema. Ese es el conocimiento científico. Pero el conocimiento empírico surge a partir de la observación e interacción con el medio ambiente. Ejemplo. Digamos que alguno de ustedes alguna vez, no sé si alguno de ustedes le habrá pasado, que en algún momento han agarrado de repente y se han acercado demasiado a la plancha. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿O han levantado tal vez la tapa de la olla y han recibido un vapor muy caliente? Eso sí. ¿Cuál es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es el que es adquirido a través de la experiencia. Es decir, sin ningún tipo de análisis. Por ejemplo, tú no necesitas un análisis, un análisis científico para saber de qué el vapor de la olla te puede quemar. O no necesitas un conocimiento científico, una serie de procedimientos para saber que la plancha te puede quemar. El conocimiento empírico se adquiere a través de la experiencia y la interacción. Entonces, si tú agarras y tú pones tu mano muy cerca de una plancha, sabes que te vas a quemar. Automáticamente tú ya tienes el conocimiento de que la plancha quema. Así que, nuevamente, ya no lo vas a hacer. Entonces, el conocimiento empírico es un conocimiento adquirido justamente por la observación, por tu interacción con el medio ambiente. Y eso es lo que es este concepto. El conocimiento empírico es lo que se va adquiriendo mediante las vivencias y experiencias. Así también es transmitido por medio de las relaciones con la sociedad de tu alrededor. Entonces, como les mencionaba, el conocimiento empírico es un conocimiento no científico que se va adquiriendo a través de tu experiencia con tu entorno. A ver, alguien me puede decir, a ver, me va a decir un ejemplo. Voy a irles preguntando acerca del conocimiento empírico. Me va a decir primero Nicolás Segura. Nicolás, dime un ejemplo de conocimiento empírico. Un ejemplo de conocimiento empírico. De cuando la tetera hierve y la tocas con tu mano. Perfecto. Ese es un ejemplo de conocimiento empírico. O cuando tú agarras una barrita de chupete. O también una... O cuando tú agarras un chupete sin una servilleta. Se congeló a tu mano. Así es. A ver, a ver, a ver. Mucho frío. A ver, Alessandra. Alessandra. Alessandra, te llamas para que hagas un ejemplo del método empírico. Alessandra, dime un ejemplo de conocimiento empírico. Habla un poquito más fuerte, por favor, corazón. Un poquito más fuerte. Dime, Alessandra, alguna experiencia en la que tú hayas sentido... Hayas podido percibir algo de tu alrededor. Dime una experiencia nada más. Una experiencia cualquiera en la que tú hayas... En la que tu cuerpo haya reaccionado de forma positiva o de forma negativa. Una experiencia cualquiera. Alessandra, ¿qué te parece este ejemplo? Mira. ¿Alguna vez se te ha caído un vaso y se ha roto? No, no, no. Ya. ¿Y alguna vez has intentado levantar los vidrios con la mano? Sí. ¿Y qué pasó? No. ¿Fue doloroso o fue agradable? No me corto una vez, pero ya no me caja lo mismo. Y no me da. Exactamente. Pudiste saberte arañado, pero pudo haberse un corte muy profundo. Dime una cosa. Si ahorita, en este momento, Alessandra, se cayera un vaso de donde estás sentada. Digamos, se cae un vaso, ¡plah! Se rompe. ¿Tú levantarías los vidrios apretándolos muy fuerte? No. ¿Por qué? No sé si lo voy a hacer. Porque sabes que te puedes cortar, ¿verdad? Sabes que te podrías cortar. Entonces, eso es conocimiento empírico. Conocimiento empírico, no tienes que estudiar el vaso roto. Tú sabes que esos vidrios te pueden rebanar, te pueden sacar, te pueden ocasionar bastante daño. Si es que sabes de que, como ya sabes que cortan, imagínate si lo apretaras ese vaso más duro, te haría un corte mucho más profundo. A ver, Enrique Matos, ¿un ejemplo de conocimiento empírico? ¿Cómo fue yo? Espérate, Mijail. Enrique, 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 ¿dónde está Enrique? Enrique, ¿sabes que te llama el profesor? Enrique, ¿sabes? Yo escuché a Enrique Matos. Enrique Matos, ¿cuál es este...? Enrique Matos. Enrique Matos. Enrique Matos, ¿no? Enrique Matos. Ah, a, enrique Matos. Ah, ya, ya, ya. Ok, dime un ejemplo de conocimiento empírico. como les dije, el conocimiento empírico es una interacción que tú tienes con tu entorno es solo una interacción nada más que hay con el entorno un ejemplo, un ejemplo cualquiera de una experiencia que hayas tenido con el entorno te lo voy a poner así Enrique ¿Alguna vez has intentado golpear una pared? No Digamos, a ver ¿Alguna vez has cruzado la pista con una bicicleta? No, otro A ver, otro, a ver ¿Alguna vez has tocado cuando se enciende un fósforo? Después de que se ha apagado Ahí mismo, cuando se ha apagado ahí mismo ¿Has intentado tocar la punta que se ha apagado? Sí, cuando se toca una bicicleta Dije eso, cuando toca una bicicleta No, probablemente no se toca justamente una punta de madera que está a punto de quemarse porque sabes que quema ¿Y cómo sabes que quema? No has hecho el conocimiento científico ¿Y no has hecho observación, hipótesis, conclusión, experimentación? Si toco una aguja Profesor Dígame Profesor Si toco una aguja Cuando Si toco una aguja y presiono Duele Claro Si toco una aguja y presionas Dime una cosa ¿Agarrarías 10 agujas Las colocarías en tu palma de tu mano ¿Y cerrarías la mano con fuerza? ¿Harías eso? Con fuerza no Con fuerza no ¿Por qué no? Porque me lastima Exactamente ¿Y cómo sabes que te lastima? Porque justamente tú tienes el conocimiento empírico de lo que pasa a tu alrededor Si es que tú sabes que una aguja de por sí sola ya duele Colocar 10 agujas y cerrar la mano te lastimaría mucho más Entonces el conocimiento empírico, como le decía, es un conocimiento adquirido a través de la experiencia No es un conocimiento que lleve procedimiento Es solamente algo que tú observas a tu alrededor Mijail, dime un ejemplo de conocimiento empírico Por ejemplo, cuando lavo la mano Yo voy, por ejemplo, me llaman a enchufar El, colgar el celular Colgar la tele Pues yo voy A la hora de enchufar Con la mano mojada Me electrocuto Y este Y hoy en día se cae la mano Y cuando lo enchufe ya no me electrocuto Excelente Es un buen ejemplo, así es Justamente todos sabemos En algún momento, tal vez no ahorita, pero en algún momento anterior Tal vez en algún momento muy breve Tal vez hemos sentido Una leve corriente eléctrica Tal vez al tocar accidentalmente De repente algún cargador mal colocado O de repente la puntita de un enchufe Yo tres veces, pero con dos Sí Todas las tres fueron diferentes Una fue con un enchufe, creo que de Del ventilador Otra fue con la de la aspiradora Y la última que pasó como hace dos años Fue con un cargador Claro, justamente Y yo creo que yo también Yo también he tenido una experiencia así Yo también me he cocinado un dedo Entonces Justamente Nosotros tenemos el conocimiento empírico De lo que está alrededor Nosotros sabemos por lo que ya hemos percibido Hemos podido ver Ahora ¿Cómo se obtiene el conocimiento empírico? Este conocimiento es propio de las personas Sin formación Pero que tienen conocimiento del mundo exterior Lo que les permite actuar y determinar acciones Hechos y respuestas casi por instinto De aquí que su fuente principal de conocimiento Son los sentidos Entonces ¿A qué se refiere con eso? Que normalmente el conocimiento empírico Es un conocimiento que se adquiere con más Se adquiere con más fuerza Cuando una persona No es que no estudie tanto Sino cuando una persona está más en contacto Con el mundo exterior Que justamente con el conocimiento que uno tiene Que uno tiene estudiando Observando, experimentando Ejemplo de ello es, por ejemplo Ejemplo de ello es, por ejemplo Las personas que duermen en la calle Digamos, ¿no? Una persona que duerme en la calle Han visto a esos loquitos a veces Que andan por ahí así todo cochinitos Esas personas que duermen en la calle Saben dónde refugiarse Porque saben por lo que experimentan en el entorno Dónde hace más calor Y dónde hace más frío Dónde pueden obtener alimento Y dónde no Entonces es conocimiento adquirido A través de la experiencia Es algo que ustedes pueden percibir alrededor Y de acuerdo a ello Es que adquieren el conocimiento ¿Sí? Entonces se adquiere cuando tú tienes Más contacto con el exterior Ahora, ahí les he colocado ejemplos Por ejemplo Contar las personas que hay en un salón Es un conocimiento empírico Aprender el idioma natal También es un conocimiento empírico ¿Cómo es que aprendemos el idioma natal? Ninguno de los que está ahorita en el salón Nació aprendiendo español Entonces, si tú ves a un bebé A un bebé japonés Y tú ves un bebé de un año Un niñito de un año ¿Cómo habla japonés? Tú dirás Pero, qué difícil idioma Sin embargo Nuestro idioma para ellos También es difícil Eso es porque nosotros adquirimos un idioma natal Porque cuando tú eras bebé Tu mamá te decía Yo mamá, mamá, mamá Tú te llamas tal Tú te llamas Tú te llamas Matius Tú te llamas César Tú te llamas Angelique Tú te llamas Alessandra Entonces Tus padres te empezaron a enseñar tu idioma natal Desde el momento Desde el momento en que empezaste a A mover tus manitos A mover A mover A tener más contacto con el entorno Aprender el idioma natal Es un conocimiento empírico Adquirido por la experiencia Y la observación Cuando tú eras pequeño Tú observabas el movimiento De los labios De la persona que te enseñaba Tú empezaste a adquirir Ese conocimiento Por medio de observación Por medio de tus sentidos Al punto de que ahora Ya puedes hablar correcta O incorrectamente Ahora No podrías No podrías aprender otro idioma Del mismo modo Porque este idioma natal Que tú tienes Ya lo tienes Desde Con el conocimiento adquirido De muchísimos años Con más palabras Que has ido aprendiendo En cambio Otras personas Que tienen Ese mismo idioma natal Como por ejemplo Los japoneses O los rusos O los ingleses O los franceses O los italianos Que hablan cada uno Su propio idioma Cada uno de ellos Adquirido ese conocimiento De modo empírico Muy bien Entonces La pregunta tres dice Al observar el cielo Si las nubes son oscuras Se puede asumir Que lloverá ¿Cómo lo sabes? Por medio de la experiencia Cuando tú ves hacia arriba Y ves que las nubes Están muy oscuras Eso es símbolo De que va a llover Porque la experiencia Ya te ha dicho ya Que cuando las nubes Están muy claras Ay cielo despejado No va a pasar nada Pero cuando las nubes Están oscuras Va a llover Ese conocimiento Lo tenían inclusive Nuestros ancestros Dice el cuatro Por ejemplo Si una persona No sabe que el fuego quema Este podría intentar tocarlo Cuando el fuego lo queme Este no volverá a ser el proceso Es decir Se tuvo un aprendizaje Bien ¿Hasta acá Hay alguna duda Con el conocimiento empírico? No ¿Todo claro? No Sí Entonces Como ven ahí ¿No? En esa imagen Que ven en su pantalla Pueden Está mi imagen compartida ¿Pueden ver? ¿Se ven mi imagen compartida? Sí Ahí por ejemplo Un ejemplo de conocimiento empírico Que es contacto con nuestro alrededor Podría ser cuando un niño Está observando tal vez Por conocimiento No por experimentación Teoría o hipótesis Solamente está observando El color de las flores Ese niño puede decir De las flores amarillas Alrededor de esa misma rama Salen flores amarillas Entonces No necesita No necesita hacer Toda una experimentación Para saber Que todas están saliendo De la misma raíz Es un conocimiento empírico Otro podría ser El olor Que nosotros podemos percibir El olor de margaritas Y un olor suave No podría No podría oler tal vez Esos jazmines O esas margaritas Que se encuentran allí No podrían oler tal vez No podrían oler a gato O podrían oler tal vez Arroz con pollo No podrían oler a eso Porque cada cosa Tiene su propio olor Entonces Eso es otro Conocimiento empírico La observación La observación De todo lo que está A nuestro alrededor Es conocimiento empírico Es solamente Interacción con lo que Nosotros vemos alrededor Inclusive Si este niño Que está ahí Gira Gira la llave Contra él Se va a dar un chorro De agua Y probablemente Se va a cegar Durante unos segundos Entonces Este niño está teniendo Un conocimiento empírico De que la De que la El agua debe ir Hacia la planta No hacia él Y ves Se mojó Ahora Vamos a hablar Del conocimiento científico El conocimiento científico Es diferente Al conocimiento empírico El conocimiento científico Supera el conocimiento Común de las personas Es por tanto De orden complejo A él se llega Por medio del método científico El conocimiento Es una de las formas Que tiene el hombre De otorgarle un significado Al sentido de la realidad Es decir Para un conocimiento científico Tú tienes que realizar Una serie Tienes que realizar Una serie de ejercicios Tanto físicos Químicos Tienes que realizar Conocimiento Un conocimiento experimental De lo que es Ejemplo de ellos Por ejemplo Es digamos En el conocimiento científico Las leyes de Newton Las leyes de Galileo Galilei El teorema De Bernoulli Hospital La mecánica De fluidos Todos los temas Mayormente Que ustedes ven En matemática Física y química Son de conocimiento científico Es decir Están comprobados Bien Ahí va a leer El primer punto El primer punto Lo va a leer Que está viendo Una pizarra Lo va a leer Valery Valery Lee el primero Valery Profe no ¿Ves a resolver Lo que dice Trabajo en clase? Sí Pero todavía Aquí donde dice Conocimiento empírico Acá a ver Esto yo lo voy a leer Es que profe Ya nos quedan Casi solo 10 minutos Ah ya Está bien ya Entonces Este Es una aproximación Crítica a la realidad Apoyándose en el método científico Trata de percibir Y explicar El porqué de las cosas Pretende descubrir Causas y principios Mediante el seguimiento De una metodología Es decir El conocimiento científico Lo que persigue Es tratar de demostrar Es tratar de demostrar Mediante procesos Que un hecho es verdad O que un hecho es falso De eso es lo que trata El conocimiento científico Esas son una de las características ¿No? De los conocimientos científicos Observar Explorar Descubrir Comprender Interpretar Analizar Explicar Predecir El conocimiento sistemático Ahí está la fase Del conocimiento científico Que sería Investigación científica Método científico Y conocimiento científico Bien Esas son imágenes Del conocimiento científico Preparamiento De extracción De clorofila Los pasos Del método científico Ya los hemos trabajado En la clase anterior Ya hemos visto Esa parte La parte Del método científico Y esos son ejemplos ¿No? Del método científico Leyes de Newton Termodinámica Gravedad Velocidad de la luz Conservación de energía Movimiento Detrás de la rotación De la tierra Todo eso es Conocimiento científico Y la teoría Comprobado Bien Las diferencias Entre el conocimiento científico Y el conocimiento empírico Básicamente son esas El empírico No es validado Ni comprobado La experiencia Se basa en los conocimientos Nada más De cualquier persona El conocimiento empírico Se desprende A través de los sentidos Y los conceptos empíricos Son imprecisos Inciertos A comparación Del científico Que puede generalizarse Y puede pronosticarse A diferencia del empírico El científico Se basa en la teoría Ya establecida En cambio En el empírico Se basa en la experiencia En el caso Del científico El conocimiento científico Se integra En un sistema De conceptos Teorías Y leyes Bien Esas son básicamente Las diferencias Y basado en todo Lo que hemos visto En nuestra separata Que tenemos a continuación Aquí nos dice Básicamente lo mismo Aquí nos dice Básicamente un resumen De todo lo que hemos observado Y me van a indicar Cuáles serían Las fases Del método científico Las fases son seis Pero cuando son cuatro Son las cuatro más importantes ¿Cuáles son? ¿Por dónde empezamos? Observación ¿Qué seguiría? Observación ¿Qué sigue? Formulación de hipótesis Hipótesis Muy bien ¿Qué sigue? Experimentación Experimentación Y luego ¿Qué sigue? La última fase Conclusiones 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 O emisión de conclusiones Conclusión Muy bien Los conocimientos Explican un hecho De manera metódica Y reflexiva ¿Cuál es el conocimiento Que explica un hecho De manera metódica Y reflexiva? ¿El empírico O el científico? ¿Cuál explica un conocimiento De manera metódica Y reflexiva? ¿Científica y reflexiva Método científico? Científico Muy bien Los conocimientos científicos Explica un hecho De manera metódica Y reflexiva Dice Si suelto dos canicas Del mismo tamaño Una de acero Y la otra de vidrio La canica de acero Caerá primero Estamos frente a un conocimiento De qué carácter? ¿Científico O empírico? El que es triple reglón Triple más ¿Científico? Claro Es un conocimiento Es un conocimiento Científico Porque sabemos De que el acero Tiene más peso Que el vidrio Entonces Es un conocimiento Científico El conocimiento Obtenido de nuestra experiencia Es un conocimiento De qué carácter? ¿Científico O empírico? El conocimiento Adquirido Mediante nuestra experiencia Conclusión Es el conocimiento Empírico Empírico La cinco dice Después de las observaciones El científico Se plantea El cómo Y el porqué De lo que ha ocurrido Y formula una ¿Qué formula? Después de las observaciones ¿Qué sigue? Una Hipótesis Hipótesis Muy bien Hipótesis Una ley física Nos predice un fenómeno ¿Natural? Una ley física Una ley física Nos predice un fenómeno físico Recuerden que hay dos tipos De fenómenos Fenómeno físico Y fenómeno químico Muy bien Y puede Y puede Y no así Bien El primer paso En la aplicación Del método científico Es la observación Así es Observación Muy bien ¿Y el conocimiento Se quiere tener En el paso En el conocimiento científico El conocimiento Se adhiere a través De pasos metódicos Y reflexivos ¿Qué conocimiento? Científico Científico Muy bien Científico Participen jóvenes Participen todos Porque estoy colocando Los puntos Cuando un bebé Comienza a caminar Requiere de un conocimiento ¿Qué tipo? Empírico 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 Muy bien Benito escucha todos los días El trinar de los pájaros Entonces Benito Tiene un conocimiento De qué carácter Empírico 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 Es la etapa En la que se verifica O comprueba La validez De la hipótesis Entonces Ah Este Experimentación Experimentación Muy bien Experimentación Es la etapa La fórmula Nos permite expresar Cuantitativamente Un fenómeno ¿Qué tipo de fenómeno La fórmula? Químico 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 Así es Químico O físico Cualquiera de los dos Pero en este caso Es químico Químico Segundo concepto ¿Cuál de las fases De métodos científicos Es la más importante? Segundo concepto Yo diría Que la más ¿Cuál de las fases De métodos científicos Es la más importante? La experimentación Principalmente Porque la experimentación Comprueba Las hipótesis Que tú te haces Después de la observación Del fenómeno físico O químico A ver ¿Cuál de las fases Del método científico Es la más importante? ¿Cuál será la más importante? Porque si no No podrías La experimentación Porque si no No podrías llegar A ser una Concus La experimentación La hipótesis Claro La hipótesis Puede ser variada De hecho La hipótesis Es solamente la teoría La experimentación Es la comprobación Y después de la experimentación Viene la conclusión Pero la conclusión Viene si es que el experimento Ha sido correcto o falso Muy bien Bien Consiste en reproducir Y observar varias veces El hecho o fenómeno Que se requiere estudiar Observación 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 ¿Cuál es la etapa? Formulación De hipótesis Muy buen trabajo Hasta acá ¿Alguien tiene alguna duda? No La única duda Es que ahora Es la tarea o no? Profe 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 ¿Cuál es el trabajo Que van a hacer Ustedes el día de hoy? El día de hoy No les voy a dejar Tarea en física ¿Ya? El día de hoy No van a tener Tarea en física El trabajo Que van a realizar Ustedes el día de hoy Va a ser Enviarme La fotografía De lo que hemos Trabajado en clases Es decir Principalmente De esta hoja Que dice Trabajando en clases Principalmente Esto que está aquí Si pueden tenerlo Impreso Y enviarme La fotografía A pies de la hoja ¿Al profe ¿Me va a dar tarea? No Hoy día no les voy a dejar Tarea Hoy día no Hoy día como han participado Así es Por clases Así es Por clases Hoy día como han participado Como han participado todos El día de hoy No van a tener tarea Lo que sí van a tener que hacer Es enviar La evidencia De la clase Ah ya Eso sí Está bien Está bien Ya listo Van a enviar La fotografía El día de hoy ¿Alguna duda? Ninguna Solo por clases Prefe Prefe Dígame Una pregunta ¿Le llegó La foto Que le envié? ¿La foto Que me enviaste? Sí Él envió El documento Con una foto ¿En dónde? ¿En mi whatsapp O al clasroom? Al clasroom Miren Al clasroom Me faltan enviar Ellos cuatro Los que están viendo en pantalla Enrique Sayuri Yulet Y Fabián Me faltan ellos cuatro Que hay dos Edgar Jesús Esto ya ¿Cuál? Se envía Solo una vez Nada más ¿Ya? Edgar ya tienes nota Profe Y el mío Yo lo entregué Sí Todos ya tienen nota Ya tienen nota Fidel Alezandra Y Amar ¿Dónde está el mío? Mija, Valeria Nicolás Dana Diana y Arturo Me falta Amelie Amelie Enrique Sayuri Yulet Y Fabián Faltan entregar ellos ¿Ya? A ver Profe Amelie ¿Por qué no sale Por qué no sale ahí Ahí dice Recién Ah, ya Recién la presenta Hoy día Ya No, es que lo recién la presenta Por un programa ¿Cómo decías Mérida? Que tenías todas las tareas hechas ¿Cómo decías que tenías todas las tareas hechas? Sí, lo había hecho Pero me había confundido ¿No? ¿Qué será que me vi? Aquí está Sí, lo he hecho Pero me había confundido Entre BD A ver jóvenes Aquí están los que han marcado su asistencia en pantalla Diana Edgar Mijael Alessandra Fidel Yulet Arturo Gianmarco Valeria Nicolás Diana Y Sayuri Si alguien falta Márquelo de una vez Antes de que se cierre el formulario Bien jóvenes Vamos a trabajar eso el día de hoy Espero que hayan comprendido la clase No se olviden de enviar Yo más rato le voy a enviar este En lo Ya en qué Yo también Solamente tengo que escribir toda la hoja Y escribir las respuestas Y ya se lo mando De mi cuaderno Ahí veo por ejemplo que Alessandra ya lo tiene hecho Tómele una foto y envíelo ahora mismo ¿Ya? Si puede enviar hoy día mismo Para poder Es que ahorita no puedo profe Mi mamá está en clase Hace más rato se lo enví Los que no pueden Los que no pueden enviar ahorita mismo Háganlo después No es problema Profe Mi mamá está En la celulación de la clase Así que no convierte Ya no hay problema Los que ahorita están en clases Igual ya saben que tienen tiempo Pero el trabajo que les estoy dejando El día de hoy es bastante sencillo ¿Ya? No hay tarea El día de hoy no les está dejando Una investigación ni nada Solamente me van a presentar Su avance de clase Para no amontonarle de tanta tarea Por eso voy a dejarles Tareas así Un ejercicio 2 Dejando un tiempo Ya no les voy a dejar Todas las clases Les voy a dejar tarea Por ejemplo El día de mañana Como la semana pasada Ya les había dejado tarea en química Y también en física Esta semana No les voy a dejar tarea Ni en física Ni en química Ya en ninguno de los dos cursos Ya en ninguno de los dos cursos Ya en ninguno de los dos cursos Seis Ahí está la seis Física dice Fenómeno físico Bien Ahí nuevamente Les estoy colocando Una vez más en pantalla Por si acaso Les estoy colocando Una vez en pantalla Si es que les ha faltado Copiar algo Profe Profe El video lo vas a oír Al Classroom Por supuesto que sí Por supuesto que sí Lo voy a colocar en el Classroom En unos minutos Dentro de unos 20 minutos Más o menos Les voy a colocar el video En Classroom ¿Sí? Después Listo jóvenes Eso sería todo lo que vamos a trabajar El día de hoy Muchas gracias por su atención Y pueden desconectarse Nos volvemos a reencontrar El día de mañana A la primera hora En el curso de química Ya profesor Ya profesor Listo Hasta luego chicos Que tengan muy buenos días chicos Hasta luego Bye profe Bye profe Bye Chao fa Chao